Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar de Cristo, ¿no? Sí, de Cristo. Cristo, Maestro, Andar. Maestro y Andar. Y Andar, sí. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda él? Él es su maestro. Ya, ya, ¿no? ¿Pero cómo anda? A pie. A pie. ¿No va en barco, no? No, no. Él vive en un chiquero ahí con los cerdo. Ah, en un chiquero, con una laguna, ¿no? Sí, una laguna llena de mierda, llena de putos. Entiendo, entiendo. Es que... En esa laguna, en vez de tener... Como una charca, ¿no? Sí, sí, pero en vez de tener cerdo, él tiene putos. Ya. ¿Qué tienen? ¿Demasiás? No, los putos sí se van embarrando, así. Pero en demasía. Y comen el suelo. Lo que estás diciendo, te puede traer con Cristo, Maestro, Andar, te puede traer serias complicaciones. Mira, me chupa un huevo. Porque yo le dije a Cristo... Sí. Abre la cámara, hija. A Cristo, ¿no? Sí. Cristo. Cristo. Esto es para ti. Te dije que si querías... Claro, que se me mueve la cámara con la risa. Te ofrecí, de ofrecirse el embajador en Chile. ¿Y qué dijo? De Friquitín. ¿Qué dijo? Le dijo que no. El sol se debía, no sé a qué. Mira, Cristo. Y siendo un maestro no le interesaría, ¿eh? No. Estar ahí en la charca. Cristo, Maestro, Andar, vete con tu charca ahí de putos. Sí. Pero esto con suelo, se lo has enviado a él. Sí, sí. Con esos putos llenos de lodo. Vale. Me dijeron que hay un travesti también ahí, todo bañándose. Sí. Y él a la noche, sí. Pero bueno, es un poco fuerte lo que estás diciendo. Sí, sí, da igual, vengo muy sacado. Bueno, bueno, vale. Me vuelvo loco. Perfecto. Pues nada. Me ha vuelto loco. Encantado.